Bueno y en esta mañana, en esta mañana le quiero agradecer el haber aceptado la invitación para hablar precisamente de estos temas que pues se viven en estos momentos en temas, en temas electorales y ya con un proceso prácticamente pues, el proceso ya, ya inició, pero ya prácticamente con unas elecciones en puerta. En si me refiero a Fernando Contreras, de verdad le agradezco, le agradezco el haber aceptado la invitación por hablar de temas ya electorales en estos momentos. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy buenos días Pepe, encantado de estar contigo y gracias por la oportunidad de que nos escuche tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve este proceso? Este proceso electoral que ya, que ya ha iniciado, que ya ha arrancado y que pues viene lleno hasta ahorita de sorpresas, ha dado muchas sorpresas en sí, en estos inicios, en estos días prácticamente. Sí, definitivamente creo que ha habido ya algunas muestras, ha habido ya algunas muestras de, pues del interés de algunas personas, aquí de algunos morelianos por participar en el proceso. Aún a pesar de que la convocatoria aún no se emite por parte de la Comisión Permanente Local en el Partido Acción Nacional, pues ya hay gente que por ahí ha levantado la mano. Bueno, afortunadamente un militante panista distinguido, él sí es el único que ha levantado la mano para poder contender en las próximas elecciones internas. Hemos visto por allí el resto de aspirantes en Morena, hemos visto el resto de aspirantes en este, en el PRD, hemos visto el resto de aspirantes en los diferentes partidos políticos y que, digo, repito, hemos visto sorpresas, sorpresas y más sorpresas, incluyendo por supuesto el que quienes han venido trabajando durante años, pues como que los están haciendo a un lado para darle oportunidad a compromisos o yo no sé qué hay por allí. Sí, particularmente en el PAN aquí en Morelia, sí nos encontramos recientemente con la sorpresa de que aún a pesar de que el único militante que ha trabajado durante años, que ha tenido un gran acercamiento con los morelianos, gran trabajo, que hizo un extraordinario trabajo, labor como regidor, como diputado local, y me refiero a Miguel Ángel Villegas, que es el único que ha hecho los méritos suficientes para que los militantes decidamos que él sea nuestro candidato, si vemos con sorpresa que hay un personaje externo, una persona externa, que recientemente se acerca al partido y un pequeño grupo conformado por algunas personas en el comité municipal, pues le abren la puerta. Eso por supuesto que para los militantes de Acción Nacional nos sorprende porque no es cualquier persona, es una persona que se fue del partido, que desprestigió, que difamó, que violó el código de ética del partido, violó los reglamentos, Pepe, y violó los estatutos, algo verdaderamente serio. Creo que cuando alguien se retira de un partido político, debe hacerlo con mucha decencia, con respeto, porque hay documentos internos del partido que regulan la conducta de los militantes. Y en aquel momento, cuando esta persona se va del partido, lo hace pisoteando prácticamente los documentos del partido. Así que... ¿Se refiere a Alfonso Martínez Alcázar? Sí, definitivamente, creo que han hecho público, incluso antes... Yo lo he mencionado, de hecho, al inicio de este noticiero, yo mencioné en el intro precisamente este tema y de otros, incluyendo, repito, el tema de Alfonso Martínez. Sí, sorprende realmente la intención de querer nuevamente participar en un partido, que si bien es cierto, le dio grandes privilegios, lo hizo diputado local, federal, incluso cuando él se va del partido, pues gozaba de una plurinominal, Pepe. Y el problema no es que regrese, el problema es cómo se fue. Y aquí la gran pregunta para nuestros dirigentes, tanto municipales, estatales y nacionales, si no vamos a aplicar nuestros documentos, nuestro código de ética, entonces, ¿para qué los queremos en el archivo? Yo creo que es el momento de poner mucha atención, para eso, nuestros fundadores crearon grandes estatutos, principios, por los cuales los militantes nos debemos regir. Y en ese caso, creo que se está violentando de manera fragante nuestro proceso interno, al abrir completamente las puertas del partido. Y no lo digo que no lo abran, creo que cualquier ciudadano puede participar. El PAN es un instituto público, es un instituto en el cual puede participar cualquier ciudadano. Pero creo que es importante que observemos el código de ética, para no abrirle las puertas a cualquier persona que difamó, que desprestigió, no sólo a la institución, hizo mucho daño en su momento a todo el instituto político. Pero que además hay actores allí que tienen más derecho en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí contamos con militantes que han hecho méritos, que han hecho mucho trabajo, perfiles con mucha cercanía con la gente, con mucha empatía. La experiencia. Con mucha experiencia y principalmente actores y aspirantes serios y honestos, Pepe. Creo que la honestidad es un valor que debemos seguir buscando y conservando en nuestros políticos, en nuestros candidatos. A mí se me hace también esto muy extraño, y lo digo de verdad porque recuerdo en su momento el propio Partido Acción Nacional hizo señalamientos de Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal en su momento, de algunas irregularidades que por ahí se llegaron a señalar y que ahora lo tenga, pues lo quiera regresar o hacer valga uno de sus perfiles en busca de una aspiración o de una candidatura. Ese es un asunto muy serio. En 2018 el PAN denunció administrativamente, penalmente, a Alfonso. Lo hizo en la Secretaría de la Función Pública, lo hizo en la Fiscalía General del Estado por las grandes irregularidades que se presentaron en su gobierno. Hay que recordar también que sus propios regidores, los propios regidores independientes, tuvieron el valor de denunciar la serie de irregularidades en las que incurrió el entonces independiente. Yo creo que hay una incongruencia de mi partido, que los militantes estamos, por supuesto, muy atentos y vamos a tomar mucho en cuenta en este proceso interno, de gente que definitivamente dejó mucho que desear durante su gobierno y fue señalado por propios y por extraños, no sólo por su cabildo, sino también fue señalado, Pepe, por la ciudadanía, incluido por las denuncias públicas y las denuncias presentadas por los entonces dirigentes del PAN, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Secretaría de la Función Pública. El propio candidato, el entonces aspirante a la Alcaldía de Morelia, Carlos Quintana, hizo denuncias públicas, siendo diputado, siendo candidato, lo denunció penalmente de serias irregularidades, de abusos, de anomalías muy serias, prácticamente de corrupción y ahora es una incongruencia que queramos abrirle las puertas a personas como estas. El propio ayuntamiento, la propia administración actual, tiene una serie de denuncias penales, una serie de carpetas de investigación en su contra y que, yo digo desde mi muy personal punto de vista, yo no sé si cómo va allí el tema de las investigaciones, yo ayer le preguntaba al presidente Raúl Morón Orozco precisamente en ese sentido, en una rueda de prensa, que cómo iban, dijo que próximos días darían a conocer este tema. Pero hay señalamientos, o sea, ya está allí, hay carpetas de investigación y de ser así, pues este incluso ni siquiera podría ser aspirante, no podría, valga tener este derecho. Pero, por otro lado, el Partido de Acción Nacional siempre se ha dicho estar en contra de la corrupción y va a aceptar, o es una de las sorpresas más que vamos a ver en este proceso electoral, el propio partido, el propio Partido de Acción Nacional crítico, quien ha estado en contra de la corrupción y que, como usted lo acaba de señalar, señalaron al propio, y denunciaron al propio Fonso Martínez Alcázar, que vaya a ser el candidato, o uno de los candidatos actualmente en este proceso electoral. Hay una gran cantidad de militantes, particularmente un servidor confía en que aún es tiempo de que la convocatoria que pueda emitir la Comisión Permanente Local contenga algunos candados para evitar de que gente con esas características pueda llegar a contender en un proceso interno. Eso violentaría, repito, nuestros documentos internos, pondría en un piso muy disparejo a gente que se la ha jugado desde hace mucho tiempo, que ha trabajado, que ha levantado la mano, y que es un militante, un perfil definitivamente muy competitivo, y me refiero al caso de Miguel Ángel Villegas. Yo creo que estamos muy a tiempo de evitar que incluso en algunos órdenes superiores nos puedan tumbar a personas como esas, que están definitivamente muy observadas en la Auditoría Superior de Michoacán, en la Auditoría Superior de la Federación. Así que, bueno, yo creo que estamos muy a tiempo. Yo creo que no podemos caer en incongruencia. Si nuestros fundadores estuvieran observando ese tipo de situaciones, creo que volverían, Pepe, tal vez a nacer y nos jalarían las orejas. Definitivamente no podemos caer en incongruencias. Ser incongruente es algo verdaderamente grave. Si habremos de combatir la corrupción, que es necesario, no podemos combatir con corrupción, la corrupción con corrupción. A un corrupto no se le puede combatir con otro corrupto. A un corrupto, creo, estoy seguro, que lo podemos combatir con gente honesta, gente de valores, gente de principios. ¿Cree que les quieren imponer a Alfonso Martínez Alcázar? Bueno, este, aparentemente, este, hay, pudiera haber esa intención, no me consta. Sin embargo, los militantes tenemos la gran oportunidad de poder decidir con nuestro voto si caemos en la incongruencia, si nos arriesgamos a que lo haga la ciudadanía pedazos, pedazos, o elegimos en este momento a un candidato limpio, sin cola que le pise. De ser así, ¿qué intereses cree que hay por allí? ¿Qué, por qué, de dónde vendrá este tema? Yo no quisiera pensar que hay intereses, pudiera haberlos, no me consta, no tengo elementos para poder afirmar esa situación, pero sí me extraña sobremanera que ese pequeño grupo dentro del partido que ha gozado de grandes privilegios y que fueron los encargados de hacer que se retirara en su momento en 2014, ahora estén impulsando su regreso. Eso definitivamente, que no sólo a un servidor, a toda la militancia nos tiene verdaderamente sorprendidos y no sólo eso, Pepe, la militancia está muy molesta con este grupo que está intentando regresar a esta persona, siendo que fueron los principales promotores de que abandonara la casa. El problema no es que la haya abandonado, el problema es que la apedreó, Alfonso apedreó la casa y a alguien que apedrea la casa cuando se va, creo que no se le puede abrir la puerta y dejarle la King Size, Pepe. Se le puede regresar, podría regresar después de algún análisis serio, pero que haga, como dicen en política, que haga fila, que se espere, que le toque, que busque alguna otra opción más adelante, pero no que regrese por la puerta grande y le vamos a dejar toda... Pero además los señalamientos, ¿dónde quedan los principios del Partido de Acción Nacional? ¿Dónde quedan todas aquellas denuncias que hicieron recientemente, apenas hace unos años? La otra, preguntarle, ¿usted no ve el riesgo en un determinado momento de, pues, de renuncias o de simplemente, pues, no votar de algunos, valga, simpatizantes o miembros del Partido de Acción Nacional en este proceso electoral por su propio partido de ser, de imponerles a Alfonso Martínez Alcázar? Claro que sí, claro que hay un gran riesgo. Así como en el 2014, cuando Alfonso se va y hay desbandada en el partido y se daña severamente al Instituto Político, creo que estamos ante ese riesgo. Si lo designan, si se empeñan en que él sea el candidato, hay el gran riesgo de que haya una desilusión de cientos de panistas, que haya desbandada y, por supuesto, que haya renuncias de los panistas. ¿Por qué? Porque creo que no sería la forma de resolver o de aplicar nuestros documentos, porque estaríamos violentando nuestros principios, nuestros estatutos y, por supuesto, por los principios de Acción Nacional. ¿Algo más que acercar? Pues nada más invitar a la militancia a que nos pongamos muy atentos, que reflexionemos realmente que tenemos la gran oportunidad de poder proponer en el PAN a un candidato limpio, cercano a la gente, honesto y muy trabajador. Miguel Ángel Villegas ha demostrado con hechos que se ha conducido de manera recta como regidor, como diputado local, muy competitivo, y, por supuesto, habrá que decirlo. El candidato más votado del PAN en 2018 fue Miguel Ángel Villegas. Tenemos la gran oportunidad de hacerlo y no creo que sea justo, después de tanto trabajo, abrirle la puerta a alguien, que se fue. El problema no es que se haya ido, el problema es que se fue desprestigiando, difamando, pateando la casa del Partido Acción Nacional. Defendámosla con mucha valentía y con mucha dignidad. Le agradezco, le agradezco de verdad haber aceptado la invitación a Fernando Contreras para hablarnos de temas y vean nada más las sorpresas que le comento que se están viendo en este proceso electoral. Bueno, quiero agradecerle los comentarios, el comentario de Semeí Verdía, el ex líder de los autodefensos en la costa michoacana, quien dice Saludos, licenciado José. Ánimo. Hay personas que no conocen la realidad de lo que pasa en Michoacán, hablando también de este tema por allí que se registra en este proceso electoral, de, pues, las sorpresas que le comento, y él se refiere por lo que veo al tema, seguro, digo, por su comentario que tenía de ratillo y que no lo había visto, del tema de Cristóbal Aria Solís y de la gente que se alía por allí, del subsecretario, de ex subsecretario de Gobernación, quien hizo sus comentarios allí defendiendo lo indefendible en tema delincuencial o criminal en nuestro país. Le agradezco el comentario de Carlos Orellana, dice, los militantes, los militantes nunca han decidido nada, todos son arreglos, y bueno, en todos lugares luego secuestran habas, lamentablemente, así como lo hemos ido viendo en este proceso electoral y lo hemos escuchado de los diferentes testimonios.